qué tal amigos cómo están espero que se encuentren muy bien sean bienvenidos al canal El Tío Tech mi nombre es Diego Cárdenas y en este vídeo les voy a enseñar dos cosas la primera cómo crear una cuenta de gmail una cuenta de correo de google que te va a permitir utilizar todas las herramientas y aplicaciones de google y la segunda es qué aplicaciones son de más importancia o de más relevancia para ti tanto si las usas solamente tu computadora o también en tu celular con android bueno sea con android o no entonces antes de empezar te quiero invitar a que te unas a nuestro canal de telegram el link lo voy a dejar en la descripción de este vídeo para que te unas a la comunidad que ya somos más de 2500 estamos creciendo cada vez somos más y es ahí donde compartimos algunas novedades sobre nuevos cursos nuevos tutoriales lanzamos encuestas y vamos respondiendo algunas de las dudas más puntuales que tiene la comunidad así que si quieres unirte ya sabes la invitación está hecha y el link lo vas a encontrar en la descripción de este vídeo ok lo primero que tienes que hacer es escribir en google ya sea por acá o también por aquí arriba en el buscador de tu navegador y poner crear cuenta de google ok así de simple crear cuenta de google que la cuenta de gmail es lo mismo entonces vamos aquí a donde dice el dominio google.com crear una cuenta de google ok le damos un clic y acá vamos a poder acceder a esta ventanita donde vamos a poder crear nuestra cuenta de google y acá como puedes observar solamente tienes un formulario bastante simple donde tienes que poner tu nombre apellidos y el nombre de usuario vamos a empezar acá voy a crear una cuenta exclusivamente para los tutoriales de el tío tech como ustedes habrán visto en algunos tutoriales anteriores estaba utilizando la cuenta de gmail de mi mamá y por eso pues veo conveniente que se cree una cuenta de correo exclusivamente para hacer esta serie de tutoriales ok entonces acá simplemente voy a poner el tío tech en el nombre y acá en apellidos tutoriales nada más y aquí en nombre de usuario vamos a poner nuestro nombre clave o una abreviación de ésta para que sea nuestro nombre de usuario y aquí la recomendación es que sea lo más corto posible veo muchas veces que hay correos que se crean con el nombre completo de la persona ponen todos sus nombres sus tres nombres incluso sus dos apellidos y esto no es lo más adecuado así que te recomiendo acá que lo pongas cortito conciso tal vez con algunos números y ya está así que aquí voy a probar primero con el tío tech aunque creo que esto ya está tomado alguien se ha creado el correo el tío tech arroba gmail.com y creo que no lo puedo utilizar ok tal como ustedes pueden ver cuando un clic por afuera me sale aquí es el nombre de usuario ya está en uso entonces acá vamos a tener que poner un poquito más guión tutos hay el tío tech guión tutos arroba gmail.com ok vamos a que contraseñas entonces y bueno me está indicando que sólo se permiten letras números y puntos este guión ya no está permitido vamos a poner acá entonces en vez de un guión vamos a poner un punto y vamos a bajar ahora sí parece que está todo correcto ok entonces aquí simplemente creamos una contraseña y la confirmamos ok yo voy a poner aquí una contraseña secreta por supuesto y acá confirmamos esa misma contraseña ok es importante escribirla correctamente las dos veces contraseña y ya está entonces aquí vamos a darle a siguiente y nos va a mandar a otro pequeño formulario donde tenemos que poner nuestro número de teléfono esto es completamente opcional tal como puedes ver aquí sale un texto que te dice opcional si deseas lo pones si no no ok entonces acá vamos a poner aquí un correo electrónico de recuperación que vendría a ser un correo electrónico pues de un familiar de un amigo o si manejas varios correos puedes poner uno de ellos por acá ok entonces yo voy a poner el correo diego arroba el tío tec puntocom como un correo electrónico de recuperación por si pierdo la contraseña me olvido de la contraseña me va a servir este correo electrónico de respaldo que estoy poniendo acá para poder recuperarla ok luego ponemos el día de nacimiento vamos a poner que nació una fecha como hoy 14 de febrero una fecha de san valentín pero para que no nos moleste con temas de ser menor de edad no le podemos poner este el año actual 2022 así que le voy a poner 2000 ok sexo pues vamos a ponerle hombre no el tío tec y acá vamos a darle a siguiente ahora sí esos son todos los datos que tendríamos que poner nos está enseñando aquí la privacidad y términos y condiciones de todos estos servicios le damos a aceptar si quieres lo lees si no no le damos a aceptar y ya estaría nuestro correo recién creado ok tal como puedes ver ya está tenemos nuestra cuenta de google tenemos aquí nuestro digamos un dashboard personal con nuestra información con los datos más importantes y acá me está saliendo un aviso no para crear o para usar este nuevo perfil aquí en este perfil de google chrome entonces yo le voy a dar a aceptar para que me lo cambie al correo actual y tal como ustedes pueden observar me ha lanzado otro otra ventana de google chrome la ventana anterior todavía está acá pueden observar que ahora aparece en una foto no en la foto anterior que estaba con la cuenta de mi mamá y ahora sale con una que es la que acabo de crear ok por si no lo sabías podemos utilizar google chrome con diferentes cuentas para que el historial y todos los marcadores estén mejor organizados de acuerdo son es una de las tantas ventajas y acá por supuesto tenemos otra opción para cambiar los colores y esto bueno ya es más que todo es referente a google chrome hay un tutorial aquí en el tío tec referente a cómo editar la interfaz de google chrome como sacar el máximo provecho y también te lo voy a dejar en la descripción de este vídeo ok así que es muy importante que la revises por ahora simplemente lo voy a dejar así con este color le voy a dejar hecho y ahora sí ya tenemos nuestro navegador con nuestra nueva cuenta de google con la que vamos a poder acceder a todas las herramientas todas las aplicaciones de google ok desde youtube hasta google sheets hasta libros etcétera etcétera todas las aplicaciones que podemos ver acá todas las de google necesitan sí o sí que tengas un correo de gmail y es justamente lo que acabamos de crear y muy bien ahora que ya tenemos nuestra cuenta de google creada vamos a hablar de la segunda parte de este vídeo de las aplicaciones que tenemos que tener más en cuenta ok porque como ustedes habrán visto aquí en el menú de aplicaciones de google vas a encontrar muchas aplicaciones que probablemente uses día a día sea google maps youtube gmail drive así como otras que tal vez nunca hayas utilizado o hayas oído hablar de ellas por ejemplo chat no no conozco ninguna persona que haya utilizado esta aplicación tampoco dúo tampoco muchas otras que tal vez ni sabías que existían en google google tiene muchísimas aplicaciones pero no todas son igual de digamos productivas ok entonces te voy a explicar cuáles son las aplicaciones tal vez con mayor utilidad y algunas que tienes que tener cuidado en su uso para evitar limitaciones y esto tiene que ver mayormente con la nube con la nube de google drive ok porque con cada cuenta de google que se cree tu ganas automáticamente gratuitamente 15 gigabytes de almacenamiento en la nube completamente gratis de acuerdo y esto se conecta con todos los servicios con todas las aplicaciones de google como puedes ver acá todos tus documentos de google sheets todos tus documentos de presentaciones de google slides y de docs todos estos archivos se van a ir almacenando en tu cuenta de google drive también tus datos de fotos no las fotos que tengas almacenadas acá tus contactos tus actividades dentro de google calendar todo eso se va almacenando en google drive digamos que es un espacio centralizado de todas las aplicaciones de google por lo menos de aquellas que tienen que guardar información sí o sí en alguna parte ok y este es el lugar es la nube tu nube personal donde vas a guardar todos estos archivos ok entonces solamente son 15 gigabytes si quieres adquirir más espacio puedes comprarlo es realmente bastante barato aquí puedes ver que puedes comprar hasta 100 gigabytes al mes con una suscripción de aproximadamente un dólar y medio ok acá son 6.50 soles al mes es bastante barato en realidad pero si no lo necesitas pues te recomiendo cuidar muy bien tus 15 gigabytes ok porque de lo contrario pues se va a gastar tus 15 gigabytes y no vas a poder utilizar más los servicios de google que requieren este almacenamiento como bueno principalmente gmail fotos y los documentos de google ok una vez que se llene esto ya no lo vas a poder utilizar así que por eso tienes que tener mucho cuidado con el uso de esta aplicación ahora cuáles son las dos aplicaciones que te van a consumir más este servicio la primera es google fotos si tú tienes un celular con android las fotos e imágenes que tú tengas en tus carpetas de cámara y de capturas de pantalla en tu celular ojo esas carpetas automáticamente se sincronizan con tu cuenta de google y se van almacenando en tu nube de google drive esto tiene muchas utilidades muchas ventajas ya voy a hacer un vídeo más extendido acerca de google fotos porque es una aplicación realmente muy útil muy bonita y a mí particularmente me gusta porque me para enviando recordatorios de fotos antiguas e incluso si tú vas cambiando de celulares o eliminando fotos éstas se quedan almacenadas en tu nube no es cierto y desde ahí tú puedes seguir viéndolas además de que hay una sección de historias donde te van mostrando las fotos de anteriores años no en las fechas en las que estés por ejemplo ahorita 14 de febrero me estaría mostrando aquí fotos del 14 de febrero de años anteriores es una funcionalidad bastante bonita que me gusta porque me hace recordar tiempos pasados no además de que también te va generando fotos y tú vas haciendo fotos a lugares vas haciendo vídeos te va generando contenido te va generando collage te va generando gifs o algunos vídeos como recopilaciones de esas fotos etcétera etcétera todo esto en forma automática por eso digo que es una aplicación bastante digamos bonita de google no a mí me gusta y por eso se la recomiendo aunque sí importante tener en cuenta el almacenamiento estas fotos se tienen que configurar para que no se guarden en calidad o en la calidad más alta ni los vídeos porque si no vamos a llenar nuestro almacenamiento ok más sobre esta aplicación en próximos vídeos así que estate atento al canal y suscríbete para enterarte de esos nuevos vídeos la segunda aplicación con la que tienes que tener cuidado y especialmente porque hace poco salió una noticia es whatsapp whatsapp antes no consumía tu espacio que tenías acá al de almacenamiento tus 15 gigabytes las copias de seguridad de tu whatsapp de tu celular todas se guardaban y no consumían espacio aquí ahora si lo van a hacer ahora todos tus chats tus copias de seguridad que se generan automáticamente en tu whatsapp todo eso va a consumir el espacio de almacenamiento que tengas en google drive y particularmente si utilizas whatsapp bastante si tienes muchos grupos y comparten muchas imágenes esto es un gran problema porque en mi caso te voy a mostrar una captura mis copias de seguridad tienen casi 9 gigabytes o incluso más y eso ya es más de la mitad de mi almacenamiento así que tengo que tener mucho cuidado o tal vez ahora que se ha hecho este cambio en el que ya no hay almacenamiento ilimitado en google drive pues probablemente tengamos todos que crear una cuenta de correo exclusivamente para nuestro whatsapp vamos a tener que crear por ejemplo diego whatsapp arroba gmail puntocom solamente para guardar nuestras copias de seguridad de whatsapp en esa cuenta y el resto de aplicaciones como fotos como gmail como los documentos de google todo eso ya lo vendríamos almacenando en nuestro correo digamos serio no en nuestro correo personal y bueno eso sería todo por este vídeo quería darte aquí los principales consejos que tienes que tener en cuenta cuando estás utilizando cuando estás creando una cuenta de google ok porque como ya viste google tiene muchos servicios y son todos absolutamente gratis y así como son gratis tienen algunas limitaciones así que es importante tenerlas muy en cuenta ok nos vemos entonces en próximos vídeos espero te haya gustado este y te haya dado un poco de perspectiva con respecto a todo el ecosistema de google en próximos vídeos vamos a estar hablando pues de los documentos de google de google sheets de presentaciones y de muchas otras aplicaciones que se suelen usar día a día especialmente si tienes un celular con android pero que muchas veces no llegamos a manejar muy bien lo que voy entonces conmigo será hasta un próximo vídeo hasta pronto